Esto está muy bien, él no se basa en los mismos autores, obviamente, porque son autores posteriores, no por nada, sino los comentarios a Terencio, que circulaban en el momento, pero yo aquí soy un hombre de teatro y muy de cara a esto. Y les voy a decir que mi teatro consiste en dos cosas, el teatro a noticia y el teatro a fantasía. El teatro a noticia es el teatro que documenta lo que está ocurriendo, con tamices, con cierta sorna, pero básicamente es lo que ocurre y les recomiendo que el 20 de marzo vayan a la Compañía Nacional de Teatro Clásico en la que va a haber una dramatización de una de esas comedias a noticia, la comedia soldadesca, una comedia divertidísima sobre una serie de mercenarios y cómo se pelean unos y otros. Y por otro lado la comedia fantasía y la comedia fantasía lo que hace es elaborar a partir de una materia prima que luego se descubre fundamental en la historia del teatro, que es chico conoce chica, chico y chica se quieren mucho, pero hay alguien que se mete. Y este modelo va a tener una continuación con una serie de personajes muy parecidos al gracioso, con una serie de personajes muy parecidos a los figurones, una serie de personajes muy parecidos a los bobos, que mutatis mutandis acabarán convirtiéndose posteriormente en la comedia palatina y en la comedia de corte urbano, la comedia de capa y espada. Todavía, y es un reto que suelo hacer un poco por hacer algo, para intentar insertar aquí al pobre Torres Narro entre todos estos grandes, todavía estoy esperando a que alguien me explique cuáles son las diferencias de verdad entre la comedia aquilana y las comedias palatinas o las comedias de capa y espada, porque básicamente la dramaturgia no varía mucho. Tenemos ahí, tenemos una doble estructura, tenemos un gracioso, en fin. ¿Qué ocurrió con este hombre? ¿Por qué dejó de ser famoso? Porque en el 73, en el 69 fue incluido igual que casi todos sus contemporáneos teatrales en el índice de Valdés y a partir del 73 sacó, eso sí, un inquisidor, Juan López de Velasco, un texto que seguramente a algunos les sonará, sobre todo a los estudiantes de filología, y el famoso lazarillo castigado. Pues este famoso lazarillo castigado es un lazarillo inquisitorial, va acompañado por, bueno, no va acompañado, es la parte final del Torres Narro castigado. Torres Narro son 374 páginas y el lazarillo luego son las últimas 50 y pico. Y con las obras de Cristóbal de Castillejo. Y esto conforma en sí un canon que luego se presenta y se lee en el siglo XVII. Todos aquellos autores que leen el lazarillo, leen el lazarillo castigado, todos los autores que leen el lazarillo castigado tienen que leer a Torres Narro. Algunos lo mencionan, es el caso de Quevedo, es el caso de Calderón, otros pues no. Y un poco quedamos ahí. La página lo que procura es divulgar la obra de este grande de la escena, presentar una edición que no está trufada de notas eruditas y demás, para eso ya tenemos el tocho que intenté hacer en su momento, con el que se pretende básicamente dar a conocer entre el gran público a este autor. Es una de las múltiples páginas que lleva al macroportal Teatro Clásico Español, junto con otra muy recomendable, la de mi amigo Javier San José, sobre Lucas Fernández, y la de Alberto del Río, sobre Juan de la Encina y demás. Me refiero a autores específicamente de este momento. Y en la que procuramos dar a conocer la biografía, un bosquejo biográfico, una cronología de las cosas que hay, unas ediciones, unas imágenes, y luego una serie de enlaces que esperamos que sean de mucho interés, como por ejemplo enlaces a este Torres Narro castigado, enlaces a ediciones facsímiles de la Propaladia de 1517 y demás. Bueno, estamos en proceso, creo yo, de un grupo de aguerridos pastores allagueses intentar elevar un poco este teatrillo que en su momento conformó el tinglado de la farsa antigua y que hoy en día está un poco olvidado porque ha sido subsumido por otros grandes corpus canónicos. Espero que este portal, pues sencillamente sirva para, como el resto de portales de estos autores, sirva para darlos a conocer y que ustedes lo tengan, porque aprovechemos que esto sí es gratis. Bueno, quiero agradecer a los presentadores su amenidad, su gracia, y que han hecho, yo creo que nos hayamos pasado un buen rato, y creo que es una buena idea hasta ahora. Las presentaciones habían sido serias. Hay que traer a alguien que haga lo que ha hecho Luis, a lo mejor con menos agresividad. Pero algo así, algo así porque creo que a estas horas de preaperitivo viene bien que sea ligero. Yo creo que no va reñido con lo mucho que hemos aprendido de lo que nos han ido diciendo, sabemos más cosas y podemos, insisto, perdón en que insisto, Javier les puede vender el ejemplar de cualquiera de lo que hay aquí, exceptuando la página web de Torres Narro. Voy a decir ya lo que tenemos que hacer en lo que nos queda. Esto se va acabando. Siempre empezamos creyendo que hay mucho por delante y el tiempo es así. El Vita Brevis, Ars Longa, pero hay más jornadas. Habrá más jornadas. Todos los años habrá jornadas de Olmedo. Sí, por favor, que le quite. Paco, ¿le puede quitar el audio definitivamente? Otra mejora, tiene que haber seguridad, es que no aprendemos. Siempre puede haber un espontáneo que nos reviente la reunión. Bueno, voy a hacer como que no le oigo. Quiero dar además bien los recados porque es que ayer había un lío gordo. Todos los líos que hay de horarios, que es a las cinco y media, a las cuatro y media, todo eso es culpa mía. Culpa mía, puse un horario primero y luego vi que ajustaba mal, ajustaba mal y fui intentando dar mayor espacio a todos los que podía. Pero ahora lo voy a aclarar, ya solo queda una tarde y es a las cuatro y media. No se lo pierdan, hay una muestra de teatro del grupo, del curso de interpretación Fernando Urdiales. Han estado con nosotros, estos alumnos han estado con nosotros, han asistido a las jornadas. Lo van a hacer muy bien, les debemos esa deferencia y nos la debemos a nosotros mismos pasar ese buen rato. A continuación vendrá el diálogo a las cinco y media, empezará el diálogo sexto y último, que trata de una redención, lo mismo que Cervantes fue redimido, como todos sabemos, ha necesitado redimirse su poesía y su teatro y aquí están dos responsables de ello, Luis Gómez Canseco y José Montero, que lo van a hacer junto con Francisco Florí, que les va a coordinar, ya ha empezado a coordinar desde hace mucho tiempo esta mesa. Fasta Antonucci también intervendrá, que es experta en estas cosas, experta de la Compañía Nacional. No vean ustedes qué expertos tenemos aquí para esa sesión. Y luego clausuraremos con una sesión magnífica, un recital, homenaje, lo hemos llamado, momentos esenciales de Shakespeare y de Cervantes. Estarán ya por aquí, porque van a ensayar ahora nada más y nada menos que Arturo Queregeta y que Íñigo Echevarría. Son actores de una solvencia con Shakespeare y con Cervantes, respectivamente, miembros de la Compañía Noviembre Teatro. Le hemos visto encarnando a Ricardo III el sábado un papel que no se lo pierdan. Y los mejores momentos de Ricardo III los van a ver aquí, en este escenario, a partir de las siete de la tarde. A Íñigo Echevarría le hemos visto hacer de Quijote de tal manera que ya no podemos pensar en otro Quijote más que Íñigo Echevarría. Ni Fernando Rey, ni Pítero Tull, ni nadie de los que lo han hecho. Es realmente la encarnación del Quijote. Ellos van a estar aquí con un guión, con una presentación, guión, nada más y nada menos que de Emilio de Miguel. Porventes en una gran sesión para irnos con buen sabor de boca a ver Macbeth. Gran obra, el sabor de boca que nos va a dejar es el suyo. Es decir, es una tragedia de padre y señor mío, pero si es arte, si lo hacen con arte como todos esperamos, vamos a pasar un final de jornadas maravillosas. Bueno, a las cuatro y media y si son puntuales, es decir, están a las cuatro y veinticinco mejor para que puedan empezar a las cuatro y media. Muchas gracias y que les aproveché la comida. Aplausos